¿Qué es el terreno digital? Está claro que el terreno digital está ahí, el alcance que tiene es mucho mayor que la presencialidad y yo creo que los que somos profesionales de la educación debemos, como mínimo, pues alcanzar ciertas competencias digitales porque las generaciones que vienen por debajo tienen ese lenguaje. Entonces no podemos tener, como educadores, no podemos tener un lenguaje distinto al que tienen los más chicos. Con lo cual un curso como el MOOC, solo por hecho ya de ser digital, de ser personalizado, pues qué duda cabe que tiene un beneficio, por un lado, para el colectivo docente en lo que es la generación de competencias digitales, pero por otro lado en nuestro alumnado en que ellos sean partícipes y utilicen sus instrumentos preferidos, que eso es aquello que tenga una batería. Bueno, el desarrollo profesional es una línea más. Es decir, yo pienso que hay muchos modos de enseñar y de aprender. Lo que es el docente, cuanto más instrumentos tenga, es decir, el abanico será mayor, con lo cual a la hora de enseñar pues tiene una metodología más amplia y puede elegir, ¿no? Pero está claro que profesionalmente el estar involucrado en un curso como este de MOOC, tanto para lo que es el alumno que recibe el curso como para el que lo imparte, pues es un aprendizaje digital, ¿no? Además que es como yo soy especialista en idiomas, ¿no? Y es algo que nunca se acaba, siempre hay algo más, ¿no? Y en el terreno digital es todavía más deprisa, es decir, que siempre va a haber algo más, ¿no? Entonces esto empuja a todos los colectivos a que estemos montados en esta barca digital. ¿Cómo se te ocurre que se podría llegar a despertar el atractivo de personas que queremos que sean participantes y alumnado de estos MOOC, NUC, SPUC y toda la modalidad de aprendizaje online que ofrece el INTEF, ¿cómo podríamos llegar a gente que se siente incompetente digitalmente y que ve esta formación muy alejada de sus posibilidades? A lo mejor no es el público objetivo de estos cursos, pero a mí, que justo estaba en ese lado, me ha abierto un horizonte en el que me he sentido capaz. ¿Cómo podemos hacerles a ellos ver que son capaces y que esto es una opción formativa maravillosa para que salgan de esa imagen que tienen de sí mismos, ¿no? Todo lo que es nuevo crea miedo, miedo a lo desconocido y crea frustración, ¿no? Eso pasa en los idiomas y pasa también en las tecnologías. Y pues hay colectivos que no quieren simplemente por ese miedo. Entonces yo creo que la estrategia es, por un lado, desde la confianza, desde ofrecer poco a poco que se vayan integrando a estas nuevas modalidades de enseñanza. Se habla de la clase invertida, ¿no? De Flip Classroom. Y todas estas modalidades que están ahora, que pueden ser beneficiosas. Y, bueno, al mismo tiempo crear una serie de incentivos. Es decir, que si hago un curso de esto, que para mí es un esfuerzo adicional, pues, bueno, tener algún tipo de incentivo, un certificado que valga para algo o algún tipo de reconocimiento. Es decir, lo interesante es que haya una motivación intrínseca, que uno lo haga por el interés que despierta todo esto, ¿no? Pero, bueno, si eso lo acompaña estratégicamente con algo extrínseco como un certificado o algo así, pues eso podría a lo mejor ayudar. Gracias.